La avenida San Lorenzo ha sido punto crítico de inundaciones desde hace más de una década. A pesar de múltiples promesas de solución y reciente trabajo de rehabilitación, el problema sigue. Las autoridades no nos prestan atención y siempre es la misma problemática. ¿Qué es lo que te han dicho las autoridades con estas nuevas actualizaciones? Ninguna respuesta. Todo igual, carpetazo y carpetazo, quejas y quejas. Es la misma solución. Las obras de rehabilitación ejecutadas en la avenida tenían como objetivo mejorar el aspecto de tan concurrida vía. Sin embargo, la falta de planificación y la posible minimización del problema deja a residentes con las mismas dificultades. Tiene la inaugurada honora en junio y pues estas son las respuestas. ¿Del drenaje no les dijeron nada que iban a mejorarlo? No, nadie nos dijo nada. Cada quien hizo lo que quiso y estas son las mismas consecuencias que siempre hemos tenido por ahí. Estas obras no abordaron adecuadamente la raíz del problema. Las soluciones quedan a medias. Yo tengo aquí viviendo 14 años y siempre ha sido lo mismo. ¿Qué te gustaría decirles por última vez a las autoridades? No, pues que nos presten atención, nos presten, ahora sí que la atención que merecemos como ciudadanos, porque yo creo que es una problemática no solamente de mi persona, sino de los demás vecinos. Con imágenes de Cruz Briones, Mario Guerrero, atención ciudadana.